¡A la malecon, malecon, a la! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Porque no escucho nada! ¿Qué? ¿En el chat? Pensé que lo habían cerrado. ¡Ay, ya! ¡Wey! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Ay, ya está! ¡Ay, mierda! Ya... Ya, demote un poquito el cupo. Ya no quiero nada. ¿Por qué me silenciaron? ¡Ya darte, güey! ¡Es que te hagas un filtro de papá mexicano promedio, güey! ¡Puta! ¡No! ¡Hay poco! ¡No! ¡Pero vamos a ir! ¡No! ¿Qué llama le ponemos? No sé cómo lo vayan a poner. ¡La risa! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡No! ¡¿Por qué no?! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ah! La paciencia no es para tanto, güey. ¡Ya somos todos! ¡Ya somos todos! ¿Ya? ¡Dene! ¡Dene! Escribe una frase. A ver, vamos a ponerle. Ja, 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 ja. ¡Jajajajaja! ¡Ijejejajajaja! Tienes que dibujar roll 34, me pide esas mensadas Hay alguien de aquí, güey Hoy voy a dibujar al Siquén en forma de... No me valían por esto, ¿verdad? No me valían por esto Si no dibujas bien, el punto es que dibujes El punto es que dibujes Ah, ¿puedo dibujar roll 34 si quiero? No ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey, muchachos! Bueno Chicos, se acabó el tiempo ¡Ay, ay, ay! Ya, 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 comienza ¿Qué es eso? ¿Quién pasado? ¿Qué es eso? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué me ganó de eso? ¡Es mi tilingüe! ¡¿Qué?! ¡Es la banda que pone que no sabe, güey! Literalmente, porque no se pasó la primaria No sabe qué estamos diciendo, güey Güey, vuelves a decir ¡Ay, no, contigo, de verdad! Ah, bueno Estoy haciendo mi mejor ¡No, no, no! ¡No, no, no! Soy un tibu ¡Oh, me matan en el Roblox! ¿Qué me hiciste en Roblox? Este man está bien un pollo, está jugando roll El mío está bien puto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Háganlas, güey! ¡Hacenlo por luego! Hay que... Hay que ver qué puso cada... ¡Eso! Ya cállate a la verga Yo te voy a callar a ti, pinche chamaco pendejo Te voy a banear por... ¿Por qué está cazando el zapato? Pues... Estoy pendejo, ya lo sé Ya sé que estoy pendejo, no me grites A ver... No mames, güey, otra vez me intercambio Ok, me voy a mamar con esto Voy a ver si no me pungan ¡No! ¡Ya! ¡Puta madre! ¡Madre! Siempre en internet a estas horas ¡Sí se lo pe... ¡El zapato! No, 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 no Ya, ya duerman No, no, no 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 Ari, seguro de estoy con la tableta gráfica No Ari hace trampa, Ari hace trampa No, no, no No, no, no Ay, me ha tocado por un dibujito inocentillo Díganme que no hay riates acá ¿Qué es lo que estoy dibujando? No No ¿Qué rayas es ese de alguien leyendo? ¿Ese gato quién es? Cachondo ¿Cómo que cachondo? No No Que no salga el mío Un mexicano con un perú al mundo ¿Qué es eso? Yo lo encuentro así que... Sigo el racismo ¿Cómo el dejan? ¿Qué es eso? Al fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin Si tengo el dejan, pero sin miedo El dejan su italiano ¿Cómo que bien, bludo? Shrek is love Shrek is live ¡Qué piso, Badai! ¡Muy adivinaste mi dibujo! ¡Shermiti linda! ¡Shermiti linda! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y encima el espacio es negro y eso no mola nada. ¡Qué rico, chocos! ¡Muy bien! ¡Sueli comiendo tacos con el Pepe y el de Serge! ¡Qué rico! ¡No, no! ¡No sé! ¡Aaah! 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 ¡Es un quebe! ¡Aaah! ¡Que reviste tu cuerpo! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Aaah! 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 ¡Me representa! ¡Aaah! 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 Cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza! ¡U fuético! ¡Puissance! Pero ahora le vamos con un auto se te la necesita. ¡ Februia! ¡Fuera! 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 ¡Aaah! ¡Fuera! ¡No! ¡Yo por qué! ¡No me lo hice de suelo! ¡No me lo hice de suelo! ¡No me lo hice de suelo! ¡Pare los comiendo papas! ¿Te has que ver, güey? ¡Y me pone como el burro! ¡Les dije el pay! Un regato Ja, ja, ja El pendejo El pendejo Comiendo papitos Con el traje de los increíbles Caras arrojadas ¡Ping! Música No, no sé, qué piada Oye, p'che'igael Te voy a putear No, no puede ser ¿Es a un corkito? ¿O no? No 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 Hoy se arma el mejor sitio del mundo Ven muchachos, denle, denle Que me vengo No, ¿por qué me tocaste? Carlos, fuiste tú, maldito Yo sé qué es esto Yo no fui, ¿cuántos minutos de Wattpad? Yo no fui, güey Seguro fue a él, güey, fue a él, güey Y a él me sigue el juego a diario, güey Hijo de la gran puta, Satanás Satanás está en tu cuerpo, motherfucker Yo no fui, güey, te lo juro Yo no fui, güey, yo soy buena persona, güey Sí, el que hace pluma Puro j*** al que no dibujé Ahora ¿Qué es eso? Fuera de hogar Y hice un regalito también Ay, ay, ay ¿A quién? ¿Para quién será? Satan, mía, mía, mía La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Ay, 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 ¿cómo oigan? ¿Quién escribió? Si, ¿quién te vino? Me los voy a coger Que diga, putear Debería dibujar rule, güey, dibujo muy bien, güey Deberías, entonces Güey, tengo futuro ¿Tampoco es si? Sí, güey, dibujar que el f*** furro tiene su precio No, güey ¿Qué pasó? ¿Qué conmigo? ¿Qué pasó? Ya no, esto ya no es gracioso, esto ya es algo preocupante No, te basta, a ver, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No, no, no Voy a hacerlo vivo Ok, güey Viva la vida Ah, güey La vida La vida La vida La vida La vida Un tomate Un tomate Un tomate Man, paso de última a otra Sigue enojado porque no cogió estatua moal ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La película Con un menis Y que en cara de gato asustado 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 ¡Buta! ¡Qué rico que no salte! Tan cara de gato asustado Y llorar y llorar ¡Pi, pi, pi, pi! Ay, no Tu madre tiene una polla ¡Ja, ja, ja! ¡Tu madre tenía una polla! Tene con el pt La niña de mis momos Tene con el pt ¡No! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Ja, ja, ja! Da escribiendo un pt ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? ¡Ja, ja, ja! Ey, era pasta muchacho! Siguen comiendo pasta pene con piel y Oye, 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 oye Oye, oye, oye Así que se vino a volver a comien Una forma de vida extremadamente avanzada Una forma de vida extremadamente avanzada Es que iba a poner otra cosa Iba a complicar todo, no, no, no Caleb comiendo piel y Karen jugando Tocas Tocas No, no, no Va a decir Siken Siken corriendo su comida Claro Tito pedo porque es un canal para niños Y deja sa cara del gato Siken corriendo su comida Siken corriendo su comida